El concurso Marca Ciudad está en su última etapa, tres propuestas son las finalistas, 60 agencias se registraron en este concurso, 52 fueron acreditadas, 31 pasaron propuestas, este grupo se redujo en ese filtro a 5 con el puntaje más alto y hoy se conocieron las tres mejores, la marca ganadora va a recibir 100 millones de pesos. Estas tres propuestas tienen algo en común, amor por Medellín. Nuestra marca tiene dos elementos principales, el primero es una abstracción de las montañas que es la letra M, que es básicamente esa idea de querer atravesar las montañas porque sabemos que después de allá hay algo que queremos descubrir y el segundo es este resplandor que representa las oportunidades que nacen todos los días. Unieron fuerzas para diseñar una imagen que sin necesidad de palabras describa lo que representa la eterna primavera. Y si bien en este momento uno que ve por fuera pues ve unas montañas que rodean algunos edificios y que realmente dan la sensación de un abrazo alrededor de un paisaje urbano y lo que buscamos con el logotipo es transmitir esa misma sensación visual en las letras. Se inspiraron en su geografía y la pujanza de su gente para crear marca propia. Presentamos a la ciudad en cinco aspectos, en la parte sostenible, industrial, creativa, ambiental. Lo que nosotros queremos es compartir lo que es Medellín porque para nosotros Medellín es un camino, el camino que nos ha ayudado a la transformación de lo que éramos, de lo que somos y de lo que vamos a hacer en el futuro. La votación se puede realizar a través de www.marcaciudad.medellin.gov.co Al final del proceso de votación vamos a validar efectivamente con inteligencia artificial, con un robot, cuáles son las células válidas con la registraduría para poder votar. Desde hoy y hasta el próximo 18 de octubre están habilitadas las votaciones.